Bien, continuamos en dinámica informativa y lo prometido es deuda, entonces recibimos al doctor Diego González, veterinario de la veterinaria San Martín de Porres. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, contento de estar acá. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos generaba la duda, la consulta de qué había sucedido con el gatito. Tuvo consultas, tuvo, pero no tiene dueña. Pero todavía sigue buscando hogar, así que seguimos buscando hogar, ya le vamos a mostrar la foto con los teléfonos para el contacto también, porque queremos buscarle un hogar responsable, como decíamos los otros días, donde lo puedan cuidar, donde esté seguro, donde no se escape y no corra peligro. Claro, exactamente. Exigencias comunes, tampoco nada fuera de lo normal. Es lo de una mascota lo que uno tiene que tener. Es lo mínimo, exactamente. Pero bueno, justamente ahí está el gatito. Tiene varios nombres. Don Gato es uno de esos nombres que le decimos en la veterinaria. Es un personaje, como lo vieron los otros días. Pero bueno, seguimos buscando el hogar, así que agradeceríamos que nos pueden enviar mensajes de WhatsApp a ese número. Los otros días, mientras estábamos al aire, recibía alguna llamada, pero no podía atender en el momento. Un mensaje. Un mensajito de texto o un mensaje de WhatsApp y les contestamos. Bien. ¿Y tenemos visitas? Tenemos visitas. Hoy tenemos... Traje a mi perra, no llega a salir en cámara. La vamos a mostrar. Ella se llama Chiqui. Ahí está. También es rescatada de la calle. Chiqui. Hace muchos años. Ya es de la familia. Y bueno, ya está viejita. Tiene aproximadamente conmigo 12 años. Ah, 12 años. Y ya tenía un par de añitos más también cuando la encontramos. Así que nos vino a visitar. Les quería mostrar a uno de mis perros. Ahí está. Tengo dos. Tengo otra más que, bueno, no la podemos traer. Ahí está la Chiqui en cámara. A los gatos es un poquito complicado traerlos porque se asustan. Ah, bien. Un gato los otros días se portó muy bien, pero bueno, él es un personaje, como decimos. Pero la Chiqui está un poco más acostumbrada a la gente y a la salida, así que... Ah, salía de las cámaras. Sí, ya ha salido antes en cámara. Ah, bien, bien. Así que bueno, por ahí nos puede llegar a acompañar en los próximos programas también. Bueno, agradecido entonces por la visita de Chiqui. Chiqui se llama. Chiqui, Chiqui, exactamente. Sí. Bueno, doctor, planteamos tema entonces en la jornada de hoy. Sí, este tema tiene que ver con una pregunta que por ahí nos hacen también seguido. ¿Qué cosas en el hogar pueden ser peligrosas para nuestras mascotas? Hay un montón de cosas, hay millones, pero bueno, hemos traído algunas de las más comunes, de las que por ahí frecuentemente nos encontramos en la clínica, en la veterinaria, de que generan problemas. Pero hay un montón más, hemos pasado algunas por alto. Pero bueno, ya vamos a ver qué tener en cuenta para prevenir, qué puede causar cada una de estas situaciones para que las tengan en cuenta porque por ahí a veces no le prestamos atención hasta que tenemos el problema. Claro, y sucede mucho. Y sucede, exactamente. Bien, bueno, comencemos entonces a ver cuáles son los primeros inconvenientes. Bueno, ahí hay una... Una lista de algunos de los tóxicos más frecuentes que podemos encontrar tóxicos o sustancias que pueden generar problemas. Por ejemplo, los aerosoles, los humos, por ejemplo, sobre todo en ambientes cerrados. Sí. En casas donde están muy cerradas hay animales que pueden ser alérgicos, desde el humo de un saumerio, del cigarrillo. Recordemos que nuestras mascotas también pueden ser fumadores pasivos. Claro. Si están en un ambiente cerrado con una persona que fuma. Y nos ha pasado, cuando estudié en la facultad y por ahí teníamos la parte de la anatomía y un poco fue lo que voy a contar, pero veíamos perros con los pulmones, con los mismos pulmones de fumador que puede tener una persona luego de haber fumado muchos años y convivían con una persona justamente que fumaba. Que fumaba. Entonces, eso es algo para tener en cuenta también para nuestras mascotas porque también los predispone a tener problemas. Por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de garganta, etcétera. Lo mismo con los aerosoles. A veces los aerosoles o los aromatizantes o los aerosoles que son venenos e insecticidas también los pueden intoxicar. Y tengamos en cuenta que el tamaño de su cuerpo es mucho más chico que el nuestro. Por ende, la dosis que les puede resultar tóxica también no hace falta que sea una gran cantidad de aerosol. Con un poquito ya se pueden intoxicar. Plantas. Tenemos otra diapositiva para contarles un poquito más específicamente de algunas. Pero bueno, las nombramos acá. Ya las vamos a ver. Medicación. Yo ahí puse el diclofenac, el ibuprofen, el paracetamol, que es lo que más comúnmente encontramos que les dan, los automedican cuando creen que tiene fiebre o que les puede llegar a ser útil. Y a veces es peor el remedio que la enfermedad, como dice el dicho. Porque a veces el problema que trae el perro de base no es tan complicado, pero sí salvarlos de la intoxicación por alguna de estas sustancias, estos medicamentos que pueden llegar a generarle problemas renales graves e irreversibles y los pueden matar. Claro. Lo único que sucede con las personas. Automedicarse a veces termina siendo contraproducente. Sí, exactamente. Objetos, como decimos ahí. Por ejemplo, en el caso de los gatos, les encanta jugar con agujas con hilo. ¿Ah, sí? Sí. Por una cuestión instintiva les encanta. Y a veces se tragan esas agujas con hilo y vienen los problemas. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Huesos, que sean restos de la basura, por ejemplo. A veces parece algo muy sonso, como decimos, pero el tachito de basura les enseñamos a que sobre todo hay perros que son muy inteligentes y que aprietan el pedal y abren la tapita para meter el hocico y sacar cosas. Bueno, entonces... Para meter el hocico, claro. Sí, porque sienten el olor, el olor de comida. Exacto. Restos de pollo, por ejemplo, que les encantan. Entonces, bueno, les decimos ponerlo en algún lugar tras una puerta, debajo de la mesada o en alto. O separar los huesos, por ejemplo, los restos de comida que sabemos que son peligrosos y que les van a gustar, tenerlos en otro lugar y después ponerlos en la bolsa de basura cuando sacamos la basura. Pero que no estén ahí, porque de seguro que se los van a robar y van a terminar causando problemas como obstrucciones intestinales, perforación de intestinos, etc. Bien, 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 bien. Bien. Bueno, hay ciertos alimentos también que están en la lista, que a nosotros nos encantan, por ejemplo, el chocolate. Sí. Y a los perros, a algunos les puede gustar, pero es muy tóxico. Sí, tiene una sustancia que se llama teobromina, que es hepatotóxica, es decir, les genera una hepatitis fulminante y los puede matar. O sea, eso es que le dan galletas a los perros. Una galletita no los va a matar, pero el chocolate, así como viene, sí. Entonces eso es para tener en cuenta. La cebolla también es tóxica, entre otros alimentos. Las uvas, las pasas, también son tóxicas, ¿bien? Entonces eso es algo para tener en cuenta porque, bueno, para nosotros nos puede parecer inocuo, pero para ellos sí puede ser grave. Bien, bien, que no estén al alcance los animales. Exactamente. A ver, darle chocolate, aunque parezca absurdo, pero hay gente que les ha dado chocolate y tenemos después el problema. Y la uva, por ejemplo, las pasas, sobre todo, al ser más dulces, a algunos perros les gustan. Claro. Y no a todos, pero bueno, les gustan y pueden generar gastritis también. Bueno, los venenos, los venenos para controlar plagas, que bueno, es obvio, si es tóxico para nosotros, también lo puede ser para ellos y hasta la dosis, que para ellos les puede resultar tóxica, es más baja que para nosotros. Entonces, bueno, mucho cuidado ver en qué lugar de la casa tenemos los venenos. Lo mismo que tenemos cuidado con los chicos que no tengan acceso a esos lugares, con nuestras mascotas pasa lo mismo. Sí. Sí. Hoy me pasó que recibí un caniche que sospechaban que había comido veneno para cucarachas porque lo habían puesto en un vasito, en el baño, en el piso. Y bueno. Y sí, era lógico. Era lógico que un cachorrito vaya a meter el hocico ahí. Y bueno, lo tenemos internado en la veterinaria. Entonces, bueno, estas cosas no. Y lo mismo con los venenos para ratas, por ejemplo. En algún momento hablábamos, los venenos para ratas provocan otros síntomas, ¿sí? Ya vamos a ver algunos síntomas, pero provocan síntomas en dos o tres días después de haber ingerido. Y lo cual es muy grave porque cuando ya tienen síntomas, es tarde para que podamos llegar con el tratamiento. Si no se medica automáticamente, se complica. Exactamente. Bien. Bueno. Y las pipetas. ¿Por qué las nombramos? Porque a veces nos pasa que la gente para ahorrarse unos pesos compra, por ejemplo, la pipeta viene de acuerdo al peso. Por ejemplo, la chica pesa 9 kilos, tiene que usar una pipeta hasta 10 kilos, que es así como vienen los rangos. Bien. Hay pipetas para perros de 10 a 20 kilos, de 20 a 40. A veces lo que hacen es comprar una pipeta grande y ponerle un poquito a cada perro de la casa para ahorrarse, no comprar una pipeta a cada uno. El problema es que si no saben calcular la dosis, le pueden poner de más a cada perro y lo intoxican. Sí. Lo mismo que la pipeta para perros es para perros y los gatos tienen una pipeta propia. No es el mismo producto. Si a un gato le ponemos una pipeta de perro, le podemos ocasionar problemas. Entonces, bueno, nos ha pasado de que lleguen gatos que han recibido la pipeta del perro, porque ya que está, compraron una grande y le pusieron a todos y terminan intoxicados. Entonces, bueno, parece una tontera, pero es importante tenerlo en cuenta de que compren la pipeta para cada animal y si lo quieren fraccionar, bueno, que se asesoren, pero que no lo hagan. Bueno, no es lo correcto, pero de todos modos, si lo quieren hacer, que se asesoren para saber cómo hacerlo. Bien, en algunos casos, si son dos perros del mismo tamaño, se puede hacer, pero bueno, haciéndolo bien. Claro, si no, ya es más difícil hacerlo. Si no, pueden meter la pata. Si le ponemos de menos, no va a funcionar, pero si le ponemos de más, los podemos intoxicar. Así que eso es algo para tener en cuenta también. Bien, bien, que es algo muy común. Sí, nos está pasando también. Lamentablemente. Bien, ¿seguimos? Seguimos con la siguiente, bueno, acá hablábamos de las plantas tóxicas. Hemos elegido un par de plantas tóxicas que, bueno, que son comunes. Uno es el laurel rosa, sí, es este laurel, ahí se ve la foto, no sé si lo llegan a reconocer, está el nombre científico. Le mando un saludo a mi papá, que seguramente va a estar acordándose de mi papá, ingeniero agrónomo, entonces seguramente va a estar, algo me va a hacer después del comentario, si nos está viendo ahora. Si no lo pronunciaste bien o si no... Claro, algo me va a corregir. La difembachia es otra planta ornamental que tenemos, es una planta interior, es muy común. Sí. Bueno, es tóxica si se comen, si se comen un pedacito no pasa nada. Pero también hay algo que se llama la dosis letal, que no es lo mismo que un animal como la chiqui se coma una hojita a que se coma tres hojas. Bien, porque la dosis que para ella puede ser tóxica con un pedacito no es problema, pero si es como una gran cantidad, sí. Bien. Entonces, bueno, eso también lo tenemos en cuenta al momento de saber los síntomas. No todos provocan los mismos síntomas, podemos hablar en otro programa más específicamente de qué puede generar cada planta, pero de todos modos es para que lo tengan en cuenta, porque si ven, sobre todo a los gatos, que por ahí a veces son un poco más curiosos y siendo cachorros, comerse las plantas de interior, sepan que que pueden ocasionarle problemas. Bien, bueno, si encuentran alguna planta mordida, a tener en cuenta entonces de lo que puede suceder. Exactamente. La hiedra son plantas tan tóxicas. Sí. Los lirios, hace poco existió la noticia de que el gatito de un periodista, creo que de Córdoba, falleció por la consecuencia de que se comieron los lirios de un ramo de flores que le regalaron y les generó problemas renales y terminó falleciendo. Entonces, si bien no son tan comunes, sí pasa que con los gatitos y sobre todo con los ramos de flores puede pasar. Bien, bien, bien. La mayoría de las plantas que tenemos en nuestros hogares pueden ser tóxicas y las ingieren. Si las destruyen y las tocan, no, pero si las ingieren y se las tragan, sí. La mayoría, bien. La mayoría, sí. Por ejemplo, la Defend Backup tiene cristales que le van a irritar la boca y no los van a matar, pero les van a generar una sensación muy fea de babeo y en algunos casos hasta pueden generarle vómitos. Entonces, bueno, téngalo en cuenta, como te decía, la mayoría de las plantas de interior, si se tragan una gran cantidad, pueden generar problemas. Bien, bueno, atento porque esto es muy común, tener plantas interiores o plantas en el fondo, digamos, en la parte de adelante y el perro se pueden comer. Exactamente. No todos se van a comer las plantas, pero si ven al gatito o al perro masticando una planta, sobre todo los perros cachorros que son curiosos y que ellos exploran con su boca todo el ambiente, pueden tener problemas. Bien, bueno, seguimos. Seguimos con la siguiente plaquita. Bueno, ¿cómo darnos cuenta de que se intoxicó? Bien, buena pregunta. Sí. Cambios en su comportamiento, sí, que a veces puede estar desorientado, que le hablamos y no reacciona. Vómitos, es uno de los síntomas más comunes. Sí. Diarrea, temblores musculares o convulsiones, ¿sí? El animal tirita, no puede controlar esos temblores, no es un movimiento que ellos pueden controlar, lo hacen de forma involuntaria. Sí. Tealismo, que el tealismo es la hipersalivación, babean, babean mucho. Sí. Bueno, eso es que algo no está bien. Sí. Y lo que se llama, lo que dice abajo, la hiperexcitabilidad, que es decir que se asustan ante cualquier sonido o, por ejemplo, la luz intensa los puede asustar. Bien. Y eso no es normal, ¿sí? Generalmente son síntomas agudos. ¿Qué significa? Que comieron la planta o el tóxico y a los pocos minutos comienzan con este problema. A veces nos consultan, ¿está descompuesto desde ayer los intoxicó? Lo envenenaron y sería medio raro porque en realidad si lo hubiese envenenado con un veneno se hubiese muerto si lleva tantas horas. En un par de horas. En un par de horas se pueden morir. Bien. Bien. Como te contaba recién, los venenos para ratas, lo que provocan en las ratas, y por ende nuestras mascotas si los ingieren, son hemorragias. Bien. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver es que cuando ya llegan a tener signos clínicos, es sangrado por la nariz, pueden aparecer manchitas rojas en la piel que se llaman petequias o equimosis, pueden llegar a tener vómitos con sangre, orina con sangre y, bueno, materia fecal con sangre. Cuando llegamos a ese punto puede que ya sea tarde para actuar y para poderles regenerar el tratamiento. Sí pasa que a veces nos vienen con él en la mascota y nos dicen se comió el veneno para ratas, que ya sea el triguillo, que se le llama así a los granitos de trigo, que vienen coloreados, o a los cebos de parafina, que son como triangulitos. Si le llevan el veneno es más efectivo a ustedes. Es lo mejor, porque no todos los venenos para ratas son iguales. Bien. Existen de primera, segunda y tercera generación y eso influye en la cantidad o en los días de tratamiento que hay que darle posteriormente. Algunos venenos necesitan dos semanas de antídoto, otros 20 días, otros un mes, porque la duración del efecto es muy larga. Pero si recién lo han ingerido, podemos llegar a generar algunas maniobras, por ejemplo, inducir el vómito, en el caso específico del veneno para ratas. Claro. Eso nos sirve para todos. Para evitar que lo absorban. Pero eso sí ha sido hace dos horas. Pasadas las dos horas, ya siguió su curso en el estómago y en el sistema digestivo y se absorbió y ya es tarde. Por eso cuanto antes lo sepamos, mejor. Y si tienen el frasquito del veneno o el rótulo, el envase, mejor porque vamos a saber qué tipo de veneno es el que ha ingerido. Bien. ¿Sí? Bueno, en la siguiente plaquita vamos a ver qué cosas no debemos hacer. Y justamente yo dije que para el veneno para ratas podíamos inducir el vómito, pero es el único caso. Sí. Pero en general lo que recomendamos es no inducir el vómito cuando sospechamos que se tragó algo. ¿Por qué? Porque hay sustancias que si están en el estómago y generamos el vómito y al pasar por el esófago van a irritar y van a quemar otra vez. Entonces van a volver a provocar un problema. Bien. Entonces en línea general lo que recomendamos es no inducir el vómito. Algunos venenos por sí mismos tienen la capacidad de generar vómito. Entonces vemos lo que vomita, vemos hasta la comida. Por ejemplo, nos pasa en la guardia, en el servicio de emergencias, con mascotas que han sido envenenados, que vomitan y vomitan comida que no han ingerido en la casa. Y los dueños nos dicen yo no le di eso. Claro. Y ahí vemos en qué les han dado el veneno a propósito, digamos. Sí. Pero bueno, la idea es no inducir el vómito porque inducir el vómito puede generarle más complicaciones. Y si el animal por ahí está en el piso y no está parado bien, hasta se puede aspirar, generar una falsa vía que llamamos porque el vómito, porque no está consciente. Como hablábamos recién, parte de la intoxicación es que el animal no esté consciente del todo y se puede aspirar y genera una neumonía. Bien. Eso como primera medida. Tampoco darles leche. Bien. Me ha pasado que... También es algo muy común. Es un mito darles leche, no sé para qué. Pero bueno, darles leche... Me ha pasado que a mí me han contado que le han dado agua con jabón o detergente o vaselina. Todo eso está mal y les va a generar problemas. Y a veces, como te decía recién, es peor el remedio, entre comillas, el remedio que les dan para solucionar ese problema que lo que tienen. Entonces, la leche no sirve. Al contrario, la grasa estimula o favorece la absorción de algunos venenos. O sea, que puede ser peor darle leche. Bien. ¿Sí? Obviamente, detergente y hago con jabón menos. No sirve para nada. Lo vamos a complicar más al cuadro. Y tampoco meter la mano en la boca para que no se traga en la lengua. Eso a veces pasa cuando están convulsionando y la gente cree que es un mito que se dice... Que sacarle la lengua le va a hacer bien. Que corta la convulsión. Claro, que en realidad para que no se muerda la lengua o no se traga en la lengua que los va a asfixiar. No. Lo único que vamos a conseguir es que nos muerdan los dedos porque el animal no está voluntariamente evitando mordernos. En medio de una convulsión nos va a morder. Sí. Y no le sirve de nada. Así que no hagan nada de eso porque no sirve. No se ahoga si se traga la lengua. No se va a tragar la lengua. Bien. No se va a tragar la lengua, no se va a ahogar, quédense tranquilos, pero no le meta la mano en la boca en medio de una convulsión. Bueno, eso a remarcarlo porque es muy común. Sí, sí, sí. Lamentablemente sí. A veces cuando vienen con convulsiones viene el dueño mordido porque quiso meterle la mano y encima se ligo el mordiscón. Bien, bien. Bueno, el momento de desesperación también, la falta de conocimiento. Sí, sí, sí. Por eso la idea de esto es enseñarles qué cosas pueden hacer y qué cosas no. Perfecto. Y justamente pasamos a la siguiente peliquita de qué es lo que sí se puede hacer. Bien. A tomar nota entonces. Esto a tomar nota. Bueno, como le damos recién, el carbono activado, ¿qué es? Bueno, lo que hace es absorber, es decir, es retener ciertos tóxicos. Pero ¿cuándo se puede hacer esto? Cuando el animal está consciente y tiene la capacidad de tragar, de deglutir, ¿sí? Porque si está tirado, casi convulsionando, meterle una pastilla de carbón puede ser peor. Bien. Entonces, si el animal está consciente y uno le da, por ejemplo, agua y traga bien y, bueno, le puede dar una pastilla de carbón o dos. Sí. Y eso lo que va a hacer es absorber alguna parte del tóxico para que no haga tanto efecto. Bien. ¿Sí? Es una posibilidad. ¿Dónde se compra? En la farmacia. Carbono activado de farmacia, ¿sí? Porque también el carbono activado, por ejemplo, se usa en los filtros para los acuarios, para las peceras y no tiene la misma preparación y no se debe usar de esa forma. Bien. Aparte de que viene granulado y darle eso a un perro o a un gato va a ser más complicado todavía. Así que el carbono activado de farmacia. Bien. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Bañarlos, por ejemplo, en el caso de que si se intoxicó con la pipeta porque le dimos una sobredosis a un perro o le dimos al gato a la pipeta de perro, se los puede bañar con agua y jaun blanco o agua y detergente, por única vez el agua y detergente. Sí. Pero la idea es sacarle la pipeta de la piel porque el síntoma cuando los intoxicamos con una pipeta no se ve en el momento, se ve a las 24 horas más o menos. Entonces, bueno, ya se absorbió, pero si fue en el momento y lo lavamos es lo mejor porque no va a llegar a absorberse. Bien. Pero si se absorbió ya no tiene... Si se absorbió ya es un poco tarde, ya hay que llevarlo a la veterinaria porque, bueno, hay que realizar el tratamiento específico con los antídotos de acuerdo al tóxico que hayan ingerido que le hayamos colocado. Claro. Bien. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa pueden hacer? Sí. Justamente. Bueno, identificar la planta, si sabemos que se come una planta, llevar un pedacito de la planta para que en la veterinaria podamos saber cuál es o si se come algún medicamento poderle decir al veterinario, nos sirve un montón saber qué ingirió. Nos pasa que a veces se toman pastillas para la presión. Sí. Pastillas, bueno, justamente antiarrítmicos también para problemas cardíacos, entre otras cosas. Y bueno, saber qué ingirió nos ayuda también a poderlo ayudar. Bien. Bien. Y bueno, justamente hablando de eso es llevarlo a la veterinaria. Claro. No buscar remedios en Google porque a veces justamente en Google escribe gente que no sabe y les dicen que le den aceite, que le den leche y todas esas recetas caseras que generalmente provocan más problemas que soluciones. Bien. Ante todas estas opciones, entonces, que se pueden hacer de acuerdo a los casos, siempre llevarlo a la veterinaria. Siempre llevarlo a la veterinaria. Más allá de que le puede dar carbón o no le puede lavar, igual llevarlo a la veterinaria. Sí. Y a ver, muchas de estas situaciones son urgencias. Y a veces vienen en mal estado al otro día y me cuentan, no, es que en la noche no sabía dónde llevarlo, no había dónde llevar. Sí. Al final van a ver la plaquita del servicio de emergencias. Está trabajando, estamos, porque yo soy parte del equipo, todas las noches, los fines de semana, los domingos, feriados, sábados en la tarde. Así que llaman al teléfono de emergencias y los vamos a poder atender y dar una solución. Pero no dejarse estar. Bien. Sí. Sobre todo con los síntomas que vimos, como son los vómitos, los temblores, la diarrea. Bien. La incoordinación o esa hipersalivación. Bien. Bueno, perfecto. Bien. ¿Continuamos? Creo que esa es la última plaquita. Esa es la última plaquita. Bueno. Tenemos saludos. Tenemos saludos. Bueno, este es Tom de la familia Campos, de Luis Campos. Sí. Que acá lo vemos posando en el pasto que le encanta a Tom pasear. Así que le mandamos un saludo a Tom y a Luis. Bien. Bueno, un saludo entonces. Este es Mora. Es una paciente también. Hace poquito ha estado con tratamiento. Ya ha salido exitoso en su tratamiento. En un tratamiento oncológico que fue un poquito complicado. Pero gracias a Dios está bien. Así que le mandamos un saludo a Mora y a Micaela. Esa foto fue de hoy. Nos sacamos una foto porque, bueno, estábamos muy contentos porque se salió de un proceso complicadito de un cáncer que gracias a Dios salió muy bien. Bien. Bueno. Teníamos una foto más. ¿Tenemos una foto más? Sí. A ver si está. No, no está. No está. Bueno. Va a ser para la semana que viene. Bueno. También de aquellos animalitos o las personas también que quieran formar parte de este espacio aquí en Dinámica Informativa. Exacto. Quienes quieran que los saludemos nos pueden enviar las fotos al teléfono de la veterinaria, a algunas de las redes sociales o al canal. Sí. Y los saludamos la semana que viene. Bien. Y ahí tenemos obviamente el gatito que estamos buscando. Lo tenemos a un gato que así le decimos. Estaba buscando hogar. Ahí estaba posando para la foto. Recordamos, bueno, buscamos una casa, una familia que tenga el ambiente seguro, que esté cerrado, para que no se escape. Que lo pueda atender, que le pueda dar alimento balanceado, que lo pueda cuidar. Bien. Es muy sociable con las personas. Con los gatos no se lleva muy bien. Por ende, ya de por sí sabemos que los gatos adultos no se llevan bien cuando les cambiamos de territorio. Entonces, y les cuesta mucho adaptarse a otros gatos que no conozcan de antes. Pero bueno, con los perros se lleva bien. Obviamente que sean perros que sean amistosos con los gatos, ¿no? Claro. No tendría problema. Pero bueno, con los gatos, con otros gatos le cuesta un poquito. Bien. Doctor, mire, tenemos muchas preguntas, pero parece que la mayoría coinciden en algo que es común, que es este envenenamiento. Sí. ¿Lo puedes repetir brevemente lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer en caso de envenenamiento? Bueno, cuando se sospecha un envenenamiento, porque a veces puede que no sea un envenenamiento, pero cuando se sospecha, no intentar hacerlos vomitar. Bien. No darles leche, ni aceite, ni vaselina. Sí. Principalmente eso y no tratar de meterles la mano en la boca para sacarles la lengua. Bien. Acudir a la veterinaria. Cuando crean que están envenenados, acudan a la veterinaria y ahí vamos a saber si están envenenados o no. Exactamente. Bien. Esos son puntos importantes y obviamente la veterinaria es lo fundamental porque, bueno, es el profesional obviamente el que ha estudiado y el que sabe cómo va a resolver, porque quizás con estas opciones que se están brindando sirve para curar en el momento, pero pueden generar todavía dificultades. Sí, pero por ejemplo, darle leche no le va a servir de nada y al contrario, le va a dar diarrea, le puede generar una neumonía por una falsa vía. La leche no sirve. El aceite o el agua con detergente tampoco. Bien. Bien, bien, bien. Tienen que ir a la veterinaria para saber qué antídoto o qué tratamiento hacer en base a lo que pudo haberlo intoxicado. Exactamente. Si es que está intoxicado. Si es que está intoxicado, claro. Eso es lo que se va a definir obviamente en la veterinaria. Exactamente. Por eso la importancia de aquellos que tengan que enviarlo obviamente al médico. Exacto. Queda ahí justamente números de consultas. Está en el teléfono del servicio de emergencias, 155-526-090. Ahí están los horarios en los que se atiende. Sí. Bien. No son las 24 horas, sino que son los horarios donde justamente las veterinarias normalmente están cerradas, que son en la noche, los domingos, los feriados o los sábados por la tarde. Bien. Porque para los que no está la emergencia, está el horario normal de la clínica. Está en los horarios normales de las veterinarias, tanto la nuestra como el resto de las veterinarias acá de la ciudad. Exactamente. Muy bien, doctor. Le agradecemos entonces por haber venido. Bueno, muchas gracias por el espacio, José. Y por la visita de Chiqui. De Chiqui, de la Chiqui. Exactamente. Bueno. Muy grata la sorpresa. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Pasaba el doctor Diego González entonces por Dinámica Informativa. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información acá en Dinámica Informativa. Gracias por ver el video. No se vaya.